¡Se me estaba pasando Capricornio! ¡Hola Capricornio! ¿Cómo estás? Vamos a leerte el horóscopo para esta semana. Espérate que es la semana en que me veas, no en la semana en que yo lo subo, ¿vale? Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de Lenormand. El tarot de Lenormand es... ¿Entendieron? Ok, no, yo tampoco. Estoy de simple, perdóname. Espérate, el tarot de Lenormand es un tarot demasiado rápido, demasiado chismoso y muy certero. Entonces es facilísimo. Date una lectura rápida. Vamos a ver Capricornio, ¿qué te quieren decir? Ok. ¡Ay, Capricornio! Chinguenguenchón. Sí estoy de simple, perdóname. Ok. Estabas esperando un escrito, lo recibiste, estabas fuera, no sabías ni qué hacer, ni qué contestar, te llenó de alegría, llenó tu vida, eso que esperabas, esa pareja o esa persona que esperabas llenó tu corazón, llenó tu corazón de estabilidad, pero te estabas sintiendo asfixiado. O asfixiada, no sé, pero bueno, o asfixiade, porque ahora andan con su des... Somos lo mismo chicos. Chicos, chicas, chiques. Ok. Somos lo mismo, pero bueno. Este... dice que te quisieras comprometer más, hay algo que tú por karma, por pensante, la regaste y entonces tienes que ver cómo hacerle para que esto que te está atorando se desatore, porque quieres un inicio nuevo. Vamos a ver cómo desadorar eso, Capricornio. Tienes que hablar y tienes que decir que te vas. ¿Qué pasa si no hablas y dices que te vas a iniciar algo nuevo? Te da miedo porque es parte de lo que tú proyectas, de la seguridad que tú proyectas, sobre todo en casa, sobre todo en familia, sobre todo con tus rosas. No sé si me estén diciendo tus rosas sobre tus mujeres o mujeres y no lo hablo en cuestión amorosa, lo hablo en cuestión de ternuras de mujeres a las que proteges y son de tu familia. Vamos a la segunda parte.